Las escenas descritas por los médicos y pacientes del hospital Gazatí al-Shifa son dantescas. El ataque contra personal civil fue desproporcionado e injustificado. La propaganda israelí ha recibido un desmentido rotundo. No han podido presentar evidencias sólidas que justifiquen la actuación de sus tropas. La gente en el mundo ha reaccionado con fuerza ante el condenable suceso, pero la Casa Blanca y Tel Aviv insisten en su versión. ¿Qué hay de cierto en los alegatos israelíes, secundados por Washington, acerca de la presencia de Hamas en los hospitales de Gaza? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Un médico del hospital Al-Shifa de la Franja de Gaza ha asegurado en días recientes que las fuerzas israelíes no han encontrado nada durante las búsquedas en el complejo hospitalario y han denunciado que la comida y el agua se están acabando. El doctor Almeh el-Mokaj Lalati ha relatado a Reuters por teléfono que a pesar de las difíciles condiciones del hospital, el personal médico había logrado mantener con vida a todos los niños ingresados allí desde que las tropas israelíes entraron el miércoles. Israel asegura que Hamas tiene un centro de mando debajo del hospital, afirmación que el grupo militante palestino niega. Aunque Reuters no ha podido verificar la situación en el hospital de forma independiente, todos los indicios apuntan a que es falsa la afirmación israelí sobre la presencia de Hamas en el hospital. Es una situación totalmente desconcertante. Aquí los tanques y las tropas israelíes se han estado moviendo dentro del área del hospital, asegura Mokaj Lalati, un cirujano nacido en Irlanda que se formó en el Cairo y ejerció en Londres. Hablando en inglés, Mokaj Lalati ha añadido, no han encontrado nada, no han encontrado ni una sola resistencia, ni un solo disparo contra ellos dentro del área del hospital, confirmando así la información emanada de Hamas de que sus combatientes no estaban en el hospital. El portavoz del Ministerio de Sanidad de Hamas, Asharat al-Kidre, ha confirmado a la agencia de noticias AFP que 24 pacientes perecieron en las últimas 48 horas en el hospital de Al-Shifa, en Gaza, privado de electricidad y donde el ejército israelí lanzó una redada hace tres días. Según él, los pacientes fallecieron porque equipos médicos vitales dejaron de funcionar debido al corte de energía en el mayor complejo hospitalario del territorio palestino, asediado por Israel. De acuerdo con su información, la mayoría de los hospitales de Gaza ya no tienen una gota de combustible para alimentar sus generadores. Un canal satélite al árabe reporta que el corresponsal de asuntos militares de la radio del ejército israelí afirmó que no hay detenidos dentro de la instalación hospitalaria, con lo cual desmiente las acusaciones del gobierno sobre el suceso. No había señales de la presencia de rehenes israelíes dentro del hospital Al-Shifa en Gaza después de ser asaltado por los soldados de Israel, así aseguró el corresponsal de asuntos militares de la radio del ejército de ocupación israelí, Doron Kadosh. Las declaraciones de Kadosh ocurren después de la insistencia del gobierno en difundir noticias engañosas sobre la institución sanitaria con el alegato de que representaba una estructura militar para la resistencia y que mantenía detenidos israelíes allí. Las acusaciones llegaron al punto de amenazar al ministro de salud palestino y de irrumpir en el hospital después de mantenerlo sitiado por varios días y de disparar contra todo lo que se moviera dentro del mismo. En este contexto, corresponsales árabes en Gaza informaron que rodearon el centro por todos lados, lo asaltaron y dispararon hacia sus pasillos. Además, grandes fuerzas del ejército entraron en las secciones internas del complejo, esposaron a los médicos y a personas desplazadas que se encontraban allí, a quienes pidieron que salieran por un camino supuestamente seguro. Según los periodistas, impidieron la atención médica a varios heridos y convirtieron el centro de asistencia de salud en un cuartel militar. Por su parte, la Cruz Roja Internacional expresó profunda preocupación por el asalto al hospital Al-Shifa. Hamas responsabilizó a Netanyahu y al presidente estadounidense Joe Biden por este asalto al complejo hospitalario Al-Shifa. De igual modo, denunció la adopción por parte de la Casa Blanca de la narrativa israelí en cuanto al supuesto uso de hospitales como pantallas por parte de la resistencia. A su vez, el movimiento Zihad Islámica declaró a Washington socio en el execrable hecho cometido por Israel al atacar el hospital médico Al-Shifa y reiteró que la entidad ocupante no puede lograr ningún objetivo militar en Gaza y por eso va sobre civiles y pacientes de hospitales. Un directivo del gobierno de Gaza, Ismail Al-Tawadda, insistió en que decenas de cadáveres y heridos se encontraban en los patios del hospital Al-Shifa, pero no se les pudo localizar durante días debido a los disparos de los francotiradores israelíes apostados en las inmediaciones para no dejar salir a nadie. La entrada israelí en el hospital Al-Shifa ha sido criticada por organizaciones humanitarias. Los informes de una incursión militar en el hospital de Al-Shifa son profundamente preocupantes, escribió en redes sociales el director general de la OMS, Tedros Adhanom Gebreyesus. Hamas responsabilizó a Washington de dar luz verde al ejército israelí para iniciar una operación dentro del complejo hospitalario del hospital Al-Shifa, en la ciudad de Gaza, donde Tel Aviv asegura que el grupo militante palestino tiene túneles que conducen a uno de sus cuarteles generales. La acusación alude a un anuncio de Washington que, poco antes del ataque israelí, dijo que su propia inteligencia encontró indicios de que Hamas había utilizado el hospital de Al-Shifa y túneles subterráneos para llevar a cabo operaciones militares, e incluso a algunos de los 240 rehenes israelíes capturados el pasado 7 de octubre. Una nota de prensa de Hamas acusa a la Casa Blanca y el Pentágono de dar crédito a la falsa afirmación de la ocupación israelí de que la resistencia utilizaba el complejo médico Al-Shifa con fines militares y dio luz verde para cometer la agresión contra la instalación civil. El medio chino Global Times comenta que frente al desastre humanitario de Gaza que ha conmocionado a toda la comunidad internacional, las declaraciones de Washington al respecto hasta ahora han sido ligeras e incluso superficiales. Ante la fuerte presión de la opinión pública internacional, Washington y algunos de sus aliados hacen declaraciones como, no queremos ver tiroteos en los hospitales, aunque en la realidad siguen apoyando a Tel Aviv. Su vociferante apoyo al derecho a la autodefensa de Israel y su despreocupado tratamiento de la crisis humanitaria forman sin duda un marcado contraste que hace ver claramente a la gente lo que es en realidad su pretendido orden internacional basado en normas, afirma Global Times. Aunque determinar lo que está bien y lo que está mal en un conflicto es a veces difícil, el equilibrio moral está claro cuando la situación en Gaza ha llegado al punto de convertir instalaciones de salud en objetivos militares. Emitir un juicio moral sobre este asunto no es difícil. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande La Patria Grande La Patria Grande Gracias.